Pompeo viene a humear a ver cómo está la cosa acá, cuáles son las perspectivas de la reelección de Macri, si es posible abrir un capítulo para iniciar, aunque sea una cortina de humo, como es la de la Unión Europea, hablando de un posible acuerdo de cooperación o tratado de libre comercio con los Estados Unidos, e inclusive a ver si avanza un poco más en el tema de las bases militares que Estados Unidos quiere instalar ya definitivamente en la Argentina, de una manera legal, en Ushuaia, en la frontera norte con Bolivia y en la triple frontera, eso vino Pompeo, no vino a ninguna otra cosa. Claro, y en un contexto, digamos, de 25 años de la atentada a la AMIA, también vinculando un poco el decreto declarando Esbolá, organización terrorista, con la causa iraní y demás, ¿no? Claro, bueno, eso es el obsequio, la pruebita de amor que le da Macri al gobierno de Estados Unidos. La verdad es una prueba estúpida, ¿verdad?, por decirlo menos, porque la verdad que acusar a un gobierno, tiene relaciones diplomáticas, que uno de los partidos que tiene tres cargos ministeriales en ese gobierno, y aparte una importante representación en el Parlamento del Líbano, es terrorista. Imagínate vos si el gobierno del Líbano le hiciera una cosa recíproca diciendo que alguna de las fuerzas que compone la alianza Cambiemos, está formada por delincuentes, espionajes, terroristas internacionales, gente vinculada a la AMPA internacional, y que por lo tanto los dejara terrorista. Es un equivalente, ¿no es cierto?, ¿cuál sería la reacción del gobierno argentino? Sería un escándalo, ¿verdad?, hablando de intromisión, de interferencia, absolutamente improcedente del gobierno del Líbano. Bueno, eso es lo que hizo el gobierno de Macri, aparte de meternos a nosotros de cabeza en un conflicto que no es el nuestro, que ya lo hizo Menem, y que lo pagamos con los dos atentados contra la Embajada de Israel y contra la AMIA. Entonces esto es volver a cometer un error mayúsculo en materia diplomática, que, bueno, no sorprende debido a que la Argentina no tiene política exterior independiente, simplemente obedece lo que Estados Unidos le dice, y eso con las consecuencias lesivas que tiene para el desarrollo nacional y para la autodeterminación y para los intereses de la Argentina. Sí, la dinámica parece ser la misma, digamos, ayuda, prestación económica, entre comillas, a cambio de apoyo geopolítico, como se dio con la guerra del Golfo allá por el año 91. Claro, yo creo que es la misma situación, y no hemos aprendido las consecuencias que tiene. Fíjate que creo que yo, que ningún país de América Latina, no lo he podido verificar, la verdad, porque he estado en otros temas metidos, pero que yo sepa, no creo que hay otro país de América Latina que haya declarado a César Bolá como una organización terrorista. Claro. Por lo menos, tendría que verificar los datos, ahora cuando termine mi viaje lo voy a hacer, pero realmente creo que sería muy difícil encontrar un país que haya hecho eso, ¿verdad? Además, porque ningún país europeo ha declarado a César Bolá como organización terrorista, y ya sabemos que cuando el Departamento de Estado te pone en la lista de organización terrorista, no lo hace porque esa organización efectivamente lo sea, sino que lo hace en función de intereses particulares que tiene Estados Unidos en esa región, por la cual, si le conviene decir que una fuerza política o una organización política es terrorista, lo dicen y punto. Eso no hay ningún escrúpulo para mentir de la manera como normalmente se hace. Clarísimo. Y otros temas que me parece que trae la visita de Pompeo también, que son de política internacional y de relaciones de, por lo menos de cómo afectan al país en su vínculo con el mundo, son la situación de Venezuela, del gobierno de Maduro, que bueno, es el caballo de Troya que tiene aquí Estados Unidos en el continente, y por otro lado, la relación comercial con China, ¿no?, a través de la instalación del 5G de Huawei. Bueno, yo creo que, bueno, en relación a Venezuela, lo que ha hecho el gobierno argentino ha sido incalificable, ¿verdad?, porque se ha plegado sin más a lo que es la política del Departamento de Estado y del gobierno de Estados Unidos, que es producir un cambio de régimen a partir del sofocamiento absoluto de la economía venezolana y crear una situación de crisis humanitaria perpetrando crímenes de lesa humanidad, porque eso hay que decirlo, está estipulado, cuando vos a una población le prohibís el acceso al agua, alimentos y a medicamentos, eso se llama crímen de lesa humanidad, Estados Unidos lo ha cometido, y Argentina, digamos, ha sido cómplice de todo eso, a convalidar esa política, sin tomarse la precaución inevitable que debería tomar cualquier gobierno mínimamente serio, de examinar las cosas por su cuenta y sacar sus consecuencias. Esto lo hizo un país pequeño pero muy noble como Uruguay, que no se ha plegado esta campaña, lo ha hecho el gobierno de México, ¿verdad?, y por supuesto lo ha hecho el gobierno de Cuba, pero bueno, ya sabemos que hay una relación muy especial entre Cuba y Venezuela, pero el caso de Uruguay y México, tendrían que ser eleccionadores para un país como la Argentina, pero evidentemente nosotros somos, realmente hemos involucionado a convertirnos en una neocolonia ignominiosa, que simplemente hacemos lo que el señor Trump nos ordena, y si nos ordena pelearnos con los chinos, estos inútiles son capaces de iniciar una pelea, un conflicto con los chinos, no dándose cuenta de que... ¿Qué es la consecuencia? Atilio, bueno, se ha cortado... ¿Hola, hola? Sí, sí, casi perdemos la comunicación a Atilio, pero ahí le recuperamos. Bueno, digo, pueden llegar hasta pelearse con China, porque Estados Unidos está peleando con China, o sea, nosotros nos hacemos enemigos que son los enemigos de nuestros amigos, porque la verdad es que la amistad con los Estados Unidos hay que ponerla entre comillas, ¿no es cierto? Y recordar lo que John Adams dijo, el segundo presidente de Estados Unidos, que ha hallado muy bien los cantos, pero acá, por supuesto, no se enteraron todavía, de que Estados Unidos no tiene amistades permanentes, sino que tiene intereses permanentes. Esto lo dijo John Adams. Pero acá estamos en manos de gente muy ignorante. Imagínate vos que la Secretaría de Cultura de la Nación hoy sacó un anuncio, no sé si lo han visto ustedes allá, en donde hacen un homenaje a los 75 años del fallecimiento de Roberto Fontana Rosa. Porque Fontana Rosa murió en el 2007. Claro. Claro, como esta gente no tiene ni idea quién fue Fontana Rosa, ni leyó nunca sus chistes, ni sus libros, ni nada. Terrible. Y confundieron. Y han habido varios, ¿no? En el mes de julio, ¿eh? ¿Perdón? Han habido varios de esos... Han habido varios. Pues una colección que habla de la supina ignorancia que tiene esta gente de lo que es este país. Pero bueno, hay que entenderlo. Yo siempre lo digo, parece una muletilla, pero no lo es. Para, cambiemos, y para la derecha argentina, la Argentina no es un país, no es una nación, es un mercado. Claro. Y entonces, los mercados tienen otro criterio. Por ejemplo, los mercados no emiten monedas con las figuras de sus padres fundadores, sino con los de los hermosos animalitos que pueblan la dilatada geografía argentina. Pero, digo, esto habla de una colonia... Esto lo hacían los países coloniales en África hace 70 años, antes de que fueran independientes, ¿verdad? Que lo parió, diría Mendieta, ¿no? Que lo parió, diría... Claro. Esto lo hacían con el Congo belga, te ponía un tigre, un elefante, etc. Porque no podían poner a nadie. Bueno, podían poner por ahí algún billete al rey Leopoldo, que fue el delincuente belga, era la corona, ¿no es cierto? Belga, que hizo un desastre en ese país. Pero después el rezo eran animalitos, moni, bueno. Y acá hemos vuelto lo mismo, porque para esa gente, antipatriota, antinacional, la Argentina es un mercado. Entonces lo que importa es el riesgo país, la evaluación del dólar, todas esas cuestiones. Y por supuesto no saben quién fue Fontana Rosa, ni digamos quién fue otro personaje de la historia argentina, preguntarle quién fue mismo Juan Azurduy. No profundicemos, Azurduy. Lo que pensaba Manuel Belgrano de la educación pública sería, digamos, someterlo a un escario impardonable. Y si no habían promocionado incluso un evento de los terraplanistas también, en un momento. Sí, bueno, realmente hay momentos que prefiero reír. Yo voy a sacar alguna serie de notitas en los próximos días, a ver que me tomo unas pequeñas vacaciones en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter, sobre los horrores, digamos. Pero siempre en un tono humorístico de lo que ha hecho este gobierno. Realmente es algo absolutamente impresentable, que nos avergüenza ante la faz del mundo. Pero ¿qué le vamos a hacer? Bueno, es todo lo que tenemos y lo único que espero es que en octubre la gente de este país se despierte de su letargo y bueno, igual que con la cabeza, y no con los pies, y cambiemos, cambiemos realmente. Cambiemos de cambiemos, ¿no? Definitivamente. Atilio... Intentamos cambiar a cambie, sí, dale. Las declaraciones de Carrió en torno a una eventual participación de Rusia en el escenario electoral argentino, ¿tiene que ver con un guiño deliberado hacia la presencia de Pompeo o es una locura más de Carrió? Es un poco una locura más de Carrió y es parte también de un guiño para Pompeo, pero mi amigo Iván Aleksandrovich Voronovich ha dicho que eso es una estupidez gigantesca. No sé si quedó claro. La voy a firmar con un pseudónimo ruso para que se den cuenta lo ridículo que es todo eso. Acá el problema que tenemos nosotros y lo ha denunciado un eminente ingeniero informático de la Argentina, que es Ariel Gavars, es que nos hagan un fraude electrónico de lujo y que las elecciones terminan siendo robadas en el conteo informático, cosa que ya se hizo en México, fue la primera vez que le virlaron la elección a López Obrador y por supuesto la tecnología avanzó mucho más ahora y así que yo más que preocuparme por los rusos me preocuparía por el gobierno argentino, sus asesores norteamericanos, el papel de la embajada, la visita de Pompeo, las declaraciones que ha hecho John Bolton sobre la importancia de que la Argentina no vuelva al populismo y el hecho de que esta gente que ha demostrado ser absolutamente inestrupulosa esté montando una operación de fraude informático en gran escala para lograr perpetuarse en el gobierno a partir de las elecciones de este año. Bueno, en los corrillos digamos de las encuestas hay un rumor instalado muy fuerte que es el que aparecieron las últimas semanas dando un margen de diferencia muy estrecho, en el fondo lo que esconden es la posibilidad de simular esto que vos decís, la amenaza al fraude que cuando se hizo la prueba de Smartmatic, la empresa que va a mandar los telegramas al correo ha fracasado. Sí, por eso, yo creo que es un poco lo que dice Gavars y por eso sería importante que ustedes trataran de comunicarse con él y sacarlo a alguien para que Gavars explique qué es lo que se puede hacer para contrarrestar esa maniobra. Yo creo que es muy importante y es muy posible que efectivamente lo hagan porque ellos, imagínate, que no están dispuestos a entregar el gobierno para ninguna condición. Gane o pierde, ellos van a tratar de quedarlo porque bueno, además, ante quienes los financiaron, los ayudaron, les abrieron las puertas, sería un papelón que después de cuatro años fueran expulsados del gobierno a través de una derrota inapelable en la sur. O sea, que hay que estar preparados para lo peor. Clarísimo. Atilio, y vos que conoces mucho porque te saímos, te leemos sobre Venezuela, quería hacerte esta reflexión, digamos, Venezuela que fue quizá el que dio el punta a pie a los procesos de recuperación de soberanía y económica en la región, hoy también haciéndole estigma con el cual cargan todos los proyectos populares que intentan disputarle a los proyectos neoliberales. Parece ser que un triunfo de Alberto con Cristina de Vice sería como ir hacia una venezolización de la política argentina. ¿Cómo analizas ese fenómeno? Bueno, mira, primero yo creo que el paso de Venezuela ha sido estigmatizado, como me parece que vos decís, ¿no es cierto? Es un país que evidentemente tiene muchos problemas, pero que no hay duda alguna. El problema es que el número uno de Venezuela y la causa fundamental de las dificultades económicas tremendas que tiene Venezuela es el bloqueo económico de Estados Unidos. Y, para entender esto muy bien, permítanme hacer una breve analogía con el hecho de que, digamos, alguno de ustedes tenga un negocio, ¿no es cierto? Y enfrente del negocio se te para de repente una banda de ampones que no dejan que entre ningún cliente, que no te dejan salir, que no te dejan traer mercaderías, que no te dejan salir a repartir mercaderías, que cuando se te rompe un elemento fundamental de tu negocio, suponete que eres una flanquería o una pizzería, no te dejan comprar el repuesto, que sancionan a los tipos que compran los productos que vos compras, que establecen multas brutales a aquellos que transportan, no que compran, sino que transportan tus productos, y entonces se preguntan ellos si ustedes creen que ese negocio puede prosperar y manejarse de una manera normal. La respuesta es evidente, cualquier comerciante que diría no, con esa situación esté fundido. Bueno, esto es lo que le han hecho a Venezuela. Ahora, que pese a todo eso, Venezuela haya sido capaz de distribuir 2.700.000 viviendas populares en los últimos 8 años contra algo así como 100.000 que hizo el gobierno argentino, se demuestra de que cuando hablamos de la venezolización de la Argentina, en política de vivienda sería algo recibido como una dimisión por parte de los casi 4 millones de argentinos que no tienen hogar en la cuenta. Entonces, hay que ir con cuidado. Y después, la otra cosa, Venezuela, que la acusan de dictadura, es un país en donde, según el señor James Carter, que tiene una fundación llamada por su nombre y que se dedica a monitorear los procesos electorales, dijo una y otra vez que el sistema electoral venezolano es más confiado y transparente que el de los Estados Unidos. Por supuesto, a los grupos gobernantes y a todos estos pseudo periodistas que no son periodistas, ustedes lo son, pero los grandes medios son periodioperadores, ¿verdad? Son operadores propagandísticos, gente que no hace periodismo, mucho menos periodismo político, cultural. Tal vez la parte periodística de los grandes medios se encuentre y eso hasta medias en la parte deportiva y nada más. Después en todo el resto son puras operaciones políticas. Y en la parte deportiva hasta ahí no más, ¿eh? O sea, en la parte deportiva hasta ahí no más, bueno, te digo, ya no son periodistas. Los grandes medios se han convertido en corporaciones que promueven una agenda económica propia o una agenda económica de los grupos dominantes con los cuales están aliados y entonces ellos pueden decir cualquier cosa sobre Venezuela, sobre Nicaragua, sobre Cuba y por supuesto también cualquier cosa sobre Argentina o no decir, por ejemplo, hacer desaparecer por completo ante los ojos de la opinión pública la presencia de varios miembros del gobierno empezando con el presidente Mauricio Macri en los Panama Papers que es un escándalo que debería haber originado la renuncia del presidente como originó la renuncia de dos jefes de Estado europeos que estuvieron involucrados en eso. Pero ese tema acá no se habla de la renuncia es un tema que está blindado o sea, si una prensa que brinda o que miente lo que no cumple ninguna de las funciones esenciales que debe cumplir realmente el periodismo. Clarísimo. Atilio, sabemos que vení y se ha ido a la Feria del Libro sos un gran visitante y un gran conferencista de la Feria del Libro en Córdoba. ¿Te esperamos este año o no? Sí, voy a ir, voy a ir. Tengo que fijar finalmente la fecha porque tengo una agenda tremenda porque, bueno, publico este libro dedicado más, no dedicado, un estudio sobre el pensamiento. Pero es como este pensamiento se difunde por todo el mundo. ¿Un estudio sobre qué Atilio se cortó justo? Sobre el pensamiento político de Mario Vargas II. Ah, bien. ¿Qué es lo que Mario Vargas II trasfunda a través de sus innumerables ensayos e intervenciones políticas que las realiza fundamentalmente a través de la prensa? Muy interesante. De todo a través de... Claro, pensar de que un artículo que publica el Vargas Llosa en el diario El País de España que es un poco la nave insignia de todo este proceso se reproducen más de 300 diarios en las capitales y en distintas ciudades de toda América Latina y el Caribe. Y aparte se reproducen en Estados Unidos en Inglaterra y en buena parte de Europa del cual se desprende ese sentido común liberal que después cuando llega acá abajo aparece en boca de Carrió o en boca de alguno de, no sé, de Fernando Iglesias o de la gente así que plantea estas tesis mamarrachescas sobre la dictadura de Maduro sobre la violación de los derechos humanos en Venezuela digamos un país cuyos derechos humanos han sido violados por un bloqueo salvaje como el que ha sido implantado sobre ellos en los últimos cuatro años. Yo quisiera saber qué pasaría en la Argentina si a nosotros nos aplicara la misma política a Estados Unidos que la ha fijado a Venezuela. Creo que acá en la Argentina estaríamos ya en una guerra civil salvaje al estilo de la que hubo en los Balcanes. Y en Venezuela a pesar de todo eso reina una calma y un orden que es realmente increíble y que lo demuestran en las redes sociales auténticos periodistas muchos de ellos amateurs muchos de ellos gente joven chicos de 20 25 años que salen a la calle con un telefonito y te filman escenas de la vida cotidiana en donde entre otras cosas vos no ves y yo mismo por ejemplo estuve ahí yo no me he sido busqué gente tirada durmiendo en la calle como se ve en Buenos Aires. Seguramente se debe ver en Córdoba y como he visto yo en Santa Fe y en Rosario. Así es. Y bueno esas noticias son sistemáticamente ocultadas por la prensa hegemónica cuya misión no es informar sino como decir a Noam Chon que son medios de desinformación o de confusión de masas y eso es premeditado. Bueno Atilio te agradecemos mucho nos dejaste con ganas de hablar de Vargas Llosa para quedar pendiente cuando venga aquí el Espíritu del Libro. Más tan cercito si te lo puedo explicar. A la duda ya le pasó el chivo de él y lo que se llama El hechicero de la tribu lo pueden conseguir yo sé que ya está en Córdoba El hechicero de la tribu y les va a encantar el libro además porque está escrito de una manera muy llana no es un libro no escribo para especialistas escribo para el gran público que eso no me interesa no me interesa escribir tan solo para mis alumnos del postdoctorado sino creo que el mundo real está también fuera de la academia y por lo tanto escriben un lenguaje muy llano viendo las implicaciones que tiene ese pensamiento de Vargas Llosa en la sacanización de Cristina de Lula de Vilma de Evo y todo eso ¿no es cierto? Así es Gracias Tilio por el tiempo sabemos que hiciste un esfuerzo por la entrevista y estamos en contexto No, al contrario gracias a ustedes y a sus órdenes en el futuro Buenas tardes Un abrazo grande